Y aquí estamos, porque este fin de semana largo además es el Día del Padre, entre otras cosas, y vamos a grabar artística del Día del Padre para Portal Agropecuario Radio, que tenemos un montón de cosas para grabar para esta radio, la radio más importante del campo, y que la escuchás en www.portalagropecuarioradio.com.ar. Bueno, vamos con lo del Día del Padre. Son dos spots, uno con una vocecita de un chiquito adelante y otro con una vocecita de una chiquita adelante, y tienen estos remates. Los que hacemos la radio sabemos lo difícil que es comunicar ideas, pensamientos, emociones. Por eso queremos saludar en su día a los que transmiten a sus hijos las cosas fundamentales de la vida. Feliz Día a todos los padres, es el deseo de Portal Agropecuario Radio. Feliz Día a todos los padres, es el deseo de Portal Agropecuario Radio.